Las inusuales lluvias de verano por la tormenta tropical Hillary que se sumaron a las precipitaciones récord del invierno ayudaron a que casi todo California saliera de la sequía récord que la había afectado por tres años consecutivos. Es bueno tener ese tipo de alivio, pero eso no significa que la escasez de agua haya quedado atrás, dijo el doctor Mark Gold, profesor adjunto del Instituto de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad de California en Los Ángeles. De acuerdo con el Departamento de Recursos Hídricos de California, al 6 de septiembre los embalses estatales se encontraban aproximadamente al 77% de su capacidad. Si bien las recientes tormentas ayudaron a relajar las restricciones de consumo de agua en el estado, ciudades toman medidas para que su conservación siga siendo una forma de vida. Para educar a las personas diariamente, probar reembolsos para poder ayudarlas a poder conservar. Por ahora, el caudal del río Colorado, que abastece de agua a siete estados, se encuentra al 70% de su capacidad, pero eso, según expertos, no significa que un buen año de lluvias borra dos décadas de condiciones significativamente secas. El futuro de la cuenca del río Colorado será más cálido y seco, por lo que es imperativo que cada usuario del río Colorado encuentre formas y estrategias para usar menos agua, señaló Bronson Mack, portavoz de la Autoridad del Agua del Sur de Nevada. Mientras, en el suroeste del país, algunas ciudades de estados como Texas, Louisiana y Mississippi, que enfrentan una sequía excepcional, están implementando medidas obligatorias de conservación de agua. Entre las soluciones, expertos aseguran que es necesario ver proyecciones de la emergencia climática en los próximos 15, 20 años y más, y que los gobiernos en todos los niveles inviertan lo suficiente en la captura de agua de lluvias, en el suministro, conservación y reciclaje. Erika Flores, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.